El proceso de descomposición de la madera Este ácido periñoso contiene entre 80 y 90% de agua Los demás son compuestos orgánicos como el ácido acético y el metabolismo Y compañeros les hablará sobre su función ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede usar como fertilizante para la siembra o preparar el suelo para la siembra también? Además aceleran mucho más el proceso de cosecha El ADN es una macromolécula que permite transmitir información clínica de una generación a dos Nuestro experimento consiste en detectar el ADN de las frutas y verduras Para identificar el tipo de fruta y en qué clasificación quedan Por ejemplo las manzanas, que hay 750 tipos de manzanas Y el ADN nos permite identificar el color y el sabor Lo que hicimos fue extraer el ADN de tomate, de naranja, de manzana y de plátano Se puede presentar como una membrana tipo pelusa, viscosa, que nos da el ADN y toda la información genética ¿Cómo funciona? Buenos días, soy Estefany Y ella es mi compañera feliz Somos de Reto 109 Nuestro experimento es una cosa de cabello que aparece El cabello es una hebra madura Que está compuesta de raíz y tallo La raíz es lo que está por debajo de la piel, que no se puede ver Y el tallo es lo que está por encima, que esto es lo que se puede ver El cabello está compuesto por proteínas, lípidos, oligoelementos y agua y pigmentos Tiene un 28% de proteínas, 20% de lípidos y un 70% de agua está en el centro sustantivo Entre las propiedades del cabello está la permeabilidad Que es la capacidad del cabello de gasolina líquida También se encuentra la plasticidad Que es la capacidad de peinarlo y que no vuelva a su estado normal Y la porosidad, que es la capacidad de asumir y retenerlo El aceite está compuesto básicamente por unos sodios, vitaminas y gas Entre las cuales se encuentran las monosaturadas, las saturadas y las polinesaturadas El cabello lo absorbe de manera natural debido a los microporos que se encuentran presentes en el tallo Hay tres tipos de porosidad, que es la porosidad alta, media y baja La porosidad alta permite al cabello absorber mucho aceite debido a la falta de proteínas y vitaminas que contiene Más no es capaz de retenerlo La porosidad media tiene buena capacidad de absorción y también retenerlo Y la porosidad baja, las cutículas están tan compasas que ni siquiera escapadas ni de absorción Buenos días, mi nombre es Diana y mi compañera es Madrid Y nuestro experimento es porque la pila es calda la lengua y como es el chocón de la lengua La pila es calda la lengua porque contiene una enzima llamada bromelina Esto se encarga de comerse las proteínas, es decir que cuando entra en contacto con la piel sensible de nuestra lengua Esto se come en la superficie provocando ardor, incomodidad o algún malestar a lo que nosotros le llamamos calda Quiero representar esta pregunta que nos hicimos Hicimos un experimento con grenetina, así utilizando piñas verdes maduras y tres cuartos y medio Aquí estamos representando el proceso del experimento En esta se está observando que es el inicio del experimento Aquí se ve cuando el experimento ya está en la mitad y se puede observar que la piña se está comiendo la grenetina Y aquí concluye el experimento que podemos observar que efectivamente la piña debido a que es una piña madura Se come la grenetina por la bromelina El propósito de su experimento es significar que piña contiene la bromelina tomando en cuenta la maduración y el tiempo en que se derrita la quilatina Técnicamente la bromelina y la piña se romen con lejos Buenos días, mi nombre es Esmeralda Mi nombre es Jaime Alberto Gutierrez Nuestro experimento a presentar es la obtención de un aproximado número de abogados por medida de la electrolisis Electrolisis es un proceso por el cual obtenemos la separación de los elementos del compuesto a través de la electricidad Por lo tanto podemos decir que su reacción es de descomposición El número de abogados, la constante de abogados Es el número de partículas que constituyen una sustancia Ya sean átomos o moléculas que compongan a un mol El mol es una unidad de medida que se utiliza para saber la cantidad de sustancia que hay Bueno, el proceso para armar esto es que vertimos vaso sulfúrico dentro del vaso precipitado Después lo que hicimos fue usar colorante, tres o cuatro gondas Y luego se lo pusimos al ácido sulfúrico Ya que lo hicimos es para distinguir el ácido sulfúrico Después lo que hicimos fue vertir en la proveta el ácido sulfúrico que está dentro del vaso precipitado aproximadamente Después lo que hicimos fue vertir en la proveta Después lo que hicimos fue vertir en la proveta Ya que lo hicimos el cable que va del cátodo del polo negativo de la batería dentro de la proveta Ya cuando hicimos eso volteamos la proveta y la metimos al vaso precipitado Cuando hicimos eso conectamos el cable que va del polo negativo de la batería que va dentro de la proveta Y después conectamos el amperímetro para medir la corriente eléctrica Lo que vamos a medir en el experimento va a ser la corriente, va a ser la temperatura, el tiempo, va a ser el volumen de la diferencia Y lo que vamos a hacer van a ser los obstáculos mediante estas fórmulas Esta es la fórmula de los gases ideales La cual despejamos para obtener el número de moles Que queda como presión por volumen sobre la constante de los gases ideales Por la temperatura en que hayamos Para obtener el número de moles Después utilizamos la fórmula para obtener los electrones transferidos Que es de corriente que equivale a columbios por segundo Que los columbios son la magnitud para medir la carga eléctrica Lo multiplicamos por el tiempo que se mide en segundos Que es entre 5 segundos, que son 5 minutos Y lo dividimos sobre la carga eléctrica de cada electrón Y obtenemos el número de electrones transferidos Después lo que hicimos fue calcular el número de agogados con el número de moles y el número de electrones transferidos Aquí en esta fórmula de dividir el número de electrones transferidos Sobre multiplicar los moles, el número de moles del hidrógeno por 2 Es porque para que se forme cada átomo de hidrógeno se ocupan 2 electrones Entonces por eso lo multiplicamos por todos los números de moles del hidrógeno Y ya calculamos el número de agogados Que nuestro experimento nada más estima un aproximado del número de agogados El cual cuando hicimos el experimento nos salió como 5.84 por 10 a la 23 Esto es todo Buenos días, mi nombre es Martín Julio Hernández Y el día de hoy les presentaremos este experimento El cual consiste en la identificación de nitritos y nitratos en productos y embutidos Nuestro objetivo es determinar la concentración de nitritos y nitratos en los embutidos de marcas comerciales Ya que queremos crear conciencia sobre por qué son malos para la salud y el bienestar del ser humano En los conservantes se encuentran nitritos y nitratos de sodio o potasio Ya que esto sirve para la conservación de este ritmo Y para evitar la acción de los nitros en los patógenos La mejoración del color y sabor de este vino El uso excesivo de estos aditivos puede provocar algún tipo de toxicidad o francia Que se manifieste como meta de menos bobina o nitrosa El procedimiento consiste en primero triturar el embutido Posteriormente le vertimos agua y dejamos reposar un minuto Tomamos un mililitro del agua y la vertimos en un tubo de ensayo Posteriormente vertimos sulfato ferroso en este tubo Y posteriormente vertimos unas gotas de ácido sulfúrico Y dejamos reposar un momento En otro tubo vertimos nitrato de cobre También vertimos sulfato ferroso y posteriormente de nuevo ácido sulfúrico Y en ambos tubos se demostró un anillo Este anillo demuestra la concentración de nitritos en los embutidos Muchas gracias Muchas gracias Buenos días Nuestro experimento es una expresión de avenas vegetales Utilizamos el tomate, las mucinacas y el sátano Dichos materiales que utilizamos es el jabón, la sal, el alcohol etílico frío y un limón El procedimiento es cortar los materiales en pedacitos y meterlos a una licuadora De preferencia Vaciar dos cucharadas de jabón líquido de cocina Y dos cucharadas lazadas de sal de mesa Después moler esta mezcla Agregar un poco de agua para evitar que se forme una pulpa muy densa Y colarlos al menos dos veces Para evitar que haya mucho residuo en la mezcla Luego pasarlos a un tubo de ensayo En donde con mucho cuidado agregaremos alcohol etílico por la pared del tubo de ensayo Evitando que esto se mezcle Y de esta manera haremos que salga a la luz lo que es el ADN También aquí yo te siento El ADN Son estas bolitas blancas que lo que hacen es elevarse gracias al alcohol etílico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video